¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores ADCs del meta actual, ¿vale? Pero bueno, antes de seguir con la guía, deciros que hago coach privado de clases del LOL para aquella gente que esté pillada en un elo o esté bajando de divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar el microgame y el macrogame, ¿vale? Algo en lo que falla bastante gente. Para ello, si queréis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi Discord, mis grupos de WhatsApp o incluso mi Instagram, ¿vale? Me habláis por ahí y lo miramos. También deciros que en la descripción tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Mi canal de Twitch y también el link de G-Best, cosa que os aconsejo que le echéis un vistacillo porque me hace mucho la pena. Y ahora, comentemos. Primer campeona de C, Vayne, ¿vale? ¿Por qué Vayne? Vale. Para empezar, tiene bastante win rate y está en la S-Más y lleva así muchísimos parches, ¿vale? Bastantes parches. Lleva estando en la S-Más, no baja, parece ser que se mantiene ahí como una campeona. Es un personaje que en early game las pasa bastante putas y en fase de líneas está bastante jodidilla, por lo que hay que jugar un poco safe y tal y con cuidadito. Pero en mid game y late game, te cagas, es un hiper carry, ¿vale? Revienta a lo bestia. Llega un momento en la partida en la que ya sola se puede hacer una penta. Que es lo bueno, que tiene muchísima movilidad, se hace invisible y es el counter de todo tipo de tanques, ¿vale? Por eso mismo, dependiendo de la vida máxima que tenga el enemigo, pues tú con la W le haces más daño. Entonces, una DC que haga mucho más daño a campeones que te saquen vida y tal, pues es perfecto. Siendo a DC le haces counter a todo tipo de tanques. Así que lo dicho, ¿vale? Vayne 100%. En cuanto al tema de las runas, se suele jugar con dos, ¿vale? Está por una parte con paz letal por el hecho de la velocidad de ataque que le dan y con ello puedes aprovechar esa velocidad de ataque para meter más W, ¿vale? Porque ya sabéis que con los tres golpes, pum, detona la W, le emites bastante más daño. Pues con paz letal, digamos, que es más para bustear, ¿vale? Por así decirlo. Aun siendo a DC, sí. En plan, das hostias muy rápido. Y entonces vas tirando Q de continuo y hay mejor cancelación de animación. Y la segunda runa es ataque intensificado, ¿vale? Que dejas vulnerable al enemigo y entonces todo el daño de después, durante unos segundos, le hace más daño. Por ejemplo, tu propio W. Por otra parte están, en cuanto a ítems, dos, ¿vale? Arco Escudo Inmortal, que se juega cuando Vayne juega defensiva, ¿vale? O sea, es el Arco Escudo. Cuando te bajan a menos de 30% de vida, pues te sale un escudito y te puede dar la puta vida, ¿vale? Y más siendo a DC. Y el segundo ítem, ¿vale? Que es el Mata Krakens. Bueno, el Mata Krakens. El Verdugo de Krakens, ¿vale? Sorry. No sé por qué digo Mata Krakens siempre. El Verdugo de Krakens. Es un ítem que hace daño verdadero. O sea, sé que a Vayne le va muy bien, porque Vayne ya de por sí hace daño dependiendo de la vida máxima del enemigo. El Kraken hace daño verdadero, que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Así que el típico enemigo que vaya full armadura, full resistencia mágica y tal, le aguanta un huevo. Digamos que gracias al Verdugo de Krakens haces mucho más daño. Además, tiene mucha sinergia con la propia W de Vayne, como os he dicho. Así que el Arco Escudo es más para una Vayne defensiva y el Verdugo de Krakens es más para una Vayne un tanto más agresiva. En cuanto al segundo campeón, Jinx. Hypercarry rota de cojones, ¿vale? Como veis, sigue estando en el puto top. Es increíble. En cuanto a las runas, se suele jugar mucho con compás letal, ¿vale? Por el hecho de que la velocidad de ataque de Jinx le renda muchísimo. Pero ya sabéis que para empezar tiene el tema de la Q, que es o bien el cohete o bien la metralleta. Pero la velocidad de ataque que pueda llegar a conseguir, incluso superar el límite de velocidad de ataque, le viene muy bien. Porque ya solo por la pasiva de la metralleta, abajo enciendo más velocidad de ataque. Si das a un campeón enemigo y consigues el compás letal y empiezas a dar ahí, digamos que llegas antes a las acumulaciones y bueno, metes unos básicos a una velocidad bestial. Así que para quitar es increíble. Por otra parte, en cuanto a los dos ítems, ¿vale? Se juega con Verdugo de Krakens también, ¿vale? Ya sabéis, daño verdadero. Ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Así que contra tanques, nice. Y por otra parte, viento huracanado, ¿vale? Como segundo ítem. El viento huracanado está más enfocado a hacer daño, ¿vale? A una Jinx que va full daño, que va a full matar. Evidentemente, ambos son para una Jinx agresiva, pero uno se orienta más a si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Pero en cambio, si el equipo de enemigos son muy squishy y no aguanta mucho y tal, siempre te puedes pillar viento huracanado porque te da ese desliz y ese daño de más. Así que depende del equipo enemigo, en gran parte. Como tercer campeón, yo diría que Twitch. ¿Por qué? Para empezar, se hace invisible, ¿vale? Te aparece desde la nada, tiene CCW, el tema de las acumulaciones y el veneno. Y la propia R, que es lo más roto que hay. Una buena R en una teamfight y das a todos a la vez y te puedes llegar a hacer una pinta incluso. ¿Qué pasa con Twitch? El problema que tiene la gente que yo veo, al menos, sobre todo en el lo bajo, es que no se sabe posicionar con Twitch. Es un personaje invisible que en cuanto aparece, revienta. ¿Qué pasa? Que cuando te ven, van todos a por ti y no aguantas una mierda. Tienes que saber dónde posicionarte y cuándo salir de la invisibilidad o cuándo atacar o cuándo activar la R para dar a varios a la vez, ¿no? Y, evidentemente, quitar bien. Pero bueno, eso con casi toda EC. Dicho esto, en cuanto a las dos runas más utilizadas del meta actual, están por una parte compás letal, el letal tempo, el letal tempo, sí, creo que lo he dicho bien, en inglés, creo que era algo así. El compás letal, ¿vale? Como os dije, velocidad de ataque a full y a un personaje que se hace invisible y aparece de la nada y te empieza a dar de hostias, pues cuanta más velocidad de ataque tenga, aunque sea durante unos segundos, mejor. Porque le ayudas a bustear al enemigo, ¿no? Entonces, apareces en invisible, tiras la R, pa, 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 y te cagas. Y, encima, terminas incluso superando la velocidad de ataque máxima, así que se nota que flipas. Y segunda runa bastante potente también, ataque intensificado. ¿Por qué? Porque dejas vulnerable al enemigo y entonces daño como el del veneno de Twitch le hace más daño aún al enemigo, ¿vale? Así que luego detonasla ahí y te cagas. Por eso mismo, ataque intensificado no es mala runa con Twitch. Y en cuanto a los dos ítems que se usan, está por una parte el Kraken, ¿vale? Como os comenté, el verdugo de Kraken, daño verdadero, ignoras armadura y resistencia mágica al enemigo. Contra tanques, la hostia. Si el equipo enemigo no tiene muchos tanques y son muy squishies, pues viento huracanado, ¿vale? Como os comete viento huracanado, te deslizas, haces más daño aún y, pues bueno, es para bustear más a lo bestia, ¿vale? Así que si el equipo enemigo no aguanta mucho, viento huracanado. Si son tanquecillos y aguanta lo suyo, el Kraken, ¿vale? Es más o menos, le pasa como a Jinx, ¿vale? En cuanto al tema de ítems, al menos hablando de los míticos, hay que mirar cuál es mejor para X partida. Cuarto campeón, Jin, ¿vale? ¿Qué pasa con Jin? Es un pensaje un poco complicado, ¿vale? Ahora mucha gente, es que hay gente que me dice que es muy fácil, pero claro, hay otra gente que me dice es difícil porque yo estoy acostumbrado a los típicos ADCs de Kiteo y tal y no sé qué. La Kiteo y de repente me sale uno que hay que cargar el puto arma. Evidentemente, yo creo que para una persona que esté hecha la EC, pues bueno, el Jin al final lo vas pillando. Pero sí tiene sus pequeñas mecánicas, sobre todo el tema de los básicos. Hasta que te haces a eso, a lo mejor te cuesta un poco. Ahora en los comentarios más de uno me dirá, ¡Wow, tío, pero si eres el lopu más puto fácil farmer con Jin! No, ¿vale? A ver, luego sí que es verdad que gracias a la Q, la hit es mejor, W y tal, pero coño. No es un last hit normal y corriente, ¿vale? Cada cuarto básico recarga. El cuarto es un básico hasta la hostia, pero luego recarga al cabrón. Así que se te puede ir algún que otro lado con las hit. Es que me vienen gente diciendo, sí, tienes razón, y gente que me dice, ¡Wow, pero sí es súper fácil! ¿Vale? Pasa como con saco jungla, macho. En cuanto al tema de las runas, se suele jugar con pies veloces y ya está. ¿Vale? Es la runa que más se juega con él porque necesita sustain en línea. Además, la velocidad de movimiento que tiene Jin gracias a pies veloces le viene muy bien. Sobre todo a la hora de dar el cuarto básico. Que muchas veces tú estás farmeando, vas a ir a por el enemigo, vas corriendo, ¡pam! Hostión y te vas como si nadie. Le metes una hostión flipante, ¿no? Además de que gracias al W y el CC y tal, te es mucho más fácil acercarte al enemigo, al menos para darle un básico. Que a lo mejor te llevas otro básico, pero el básico que se come el enemigo está potenciado. ¿Por qué? Por pies veloces. Pero además de que te da sustain en línea, que eso es muy importante por un personaje que en early game está ahí, además te da eso, ¿no? La velocidad de movimiento y el ataque con vigor. Por lo que tu basicazo, ¡pua! Quita a lo bestia. Encima que te da sustain, te da algo de vida y corres bastante más rápido. Así que está bastante bien para entrar y salir así rápido. Y por otra parte, en cuanto a ítem, también solo se juega con uno, bien de huracanado, ¿vale? Jin va siempre con bien de huracanado. ¿Por qué? Porque vas full daño. En plan, te deslizas. Porque Jin sí que es verdad que la puta que tiene es que no tiene ningún tipo de salto. No es como Tristana, ningún tipo de desliz como Vayne, por ejemplo. O la E de Lucian, o no. Él directamente, pues bueno, tiene solo el ítem ese del desliz, mete más daño y ya está. Pero eso le viene muy bien con el cuarto básico. Porque si añades el cuarto básico, potenciado. El tema del vigor de pies veloces, junto con el daño bien de huracano y tal, se mete en 0,1 ostión en el enemigo. Que flipas, ¿no? Entonces, bueno. Al final es más para deletear al enemigo en 0,0. A tomar por culo. Quinto y último campeón. Samira. Vale, sí que Samira muchos diréis, ¡buah! Ah, pero si no mete actuales a la mierda y tal. Sí que es verdad que en early game sufre un poquito el in y tal. Lo bueno es que tiene la W, lo único que la gente lo usa mal, ¿vale? Porque no bloquea bien las habilidades. Sobre todo cuando te sale un blitz, un thrash y tal, no es tan rápido si tira mal W. Pero si la controlas y lo usas bien. Es un personaje con bastante desliz, algo de daño. Sí que en early game es un poco mi, 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 mi. Pero luego tiene muchísimo sustain y mucho daño en área. Samira, si se mete bien en una teamfight, se la hace sola. ¿Qué pasa? Que he visto muchísimas Samiras que se meten cuando no se tienen que meter, ¿vale? Y no trolean, pero bueno. Se creen que son aquí puto Rambo y se meten ahí a full y no. Porque claro, te meten con la R, pero como te piden, te revientan. Pero bueno, si la usas con cabeza está muy rota. En cuanto a las runas, se juega con conquistador, evidentemente. ¿Por qué? Porque el conquistador va escalando. Cuanto más dure una pelea, más acumulaciones vas teniendo y con ello más daño. Y si consigues el máximo de acumulaciones, te curas bastante. ¿Qué pasa? Samira ya sabéis que va sacando letras hasta que saca la última letra y entonces puede lanzar la R. Una vez lanzas la R, más o menos, es cuando tienes el máximo de acumulaciones del conquistador. Y si no, pues pocas te quedan y las consigo con la R. Entonces, una cosa y otra es como justo tengo la R, te la tiro, tengo esto de vida, me empiezo a curar a la bestia, te empiezo a reventar a full, a ti, a todo tu equipo. Y por eso mismo el conquistador va tan bien, ¿vale? Porque escala muy bien por cuanto más dure la pelea, pues mejor. Y en cuanto al tema de ítems, siempre se va con arco escudo inmortal. Es un personaje, como os he dicho, mucho daño, mucho sustain y demás, pero, y mucho desliz también gracias a la R. Pero sí que es verdad que al bajarte a menos de 30% de vida, ese escudito te da la puta vida. Y más con Samira, la puta vida. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor no te da tiempo a escalar las letras de la propia Samira y entonces no tienes la R. Así que cuanto más aguantes en pelea, mejor para Samira. Así que nada más chicos, todo un placer, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que esté bien en un elo, está bajo en divisiones, quiere aprender a jugar con cualquier campeón o quiere mejorar su microgame y su macrogame, ¿vale? Cosa en lo que muchísima gente falla, el macrogame falla muchísima gente. Para contactar conmigo en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram, por ejemplo, ¿vale? Por ahí me habláis si lo comentamos. Dicho esto también, en la descripción tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Mi canal de Twitch, donde hago directo de vez en cuando hay juego y tal. Y también el link de Gevest, ¿vale? Unos complementos vitamínicos y unas bebidas energéticas como esas que veis ahí detrás. Así que echarle un ojo porque merecen mucho la pena. Y por nada más chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!